¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atrápalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayúdenme! 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 ¡Ayúdenme a mi blanco! ¡El anillo es nuestro! ¡Se acerca una granada! ¡Muy bien! ¡Bomba fuera! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Genial! ¡Bomba fuera! ¡Ahora es mía! ¡Bomba! ¡Enemigo localizado! ¡Ayúdenme! ¡Oh, sí! ¡A ti me gusta luchar! ¡Sí, me llevaré eso! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Esto no es justo! ¡Voy a tomar un anillo! ¡Este anillo es nuestro! ¡Este anillo es nuestro! ¡Este anillo es nuestro! ¡Voy a tomar un anillo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!